Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El viernes anterior, el cuerpo de abogado Bernalquez solicitó en su presentación de sentencia un castigo de pena mínima de 40 años de reclusión, aunque insistieron en la inocencia de su defendido. El tribunal sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria legal que este tribunal debe imponer, la cual es de 10 años por el cargo 1 y 30 años por el cargo 2, por una pena total combinada de 40 años de prisión para Hernández, el cual tiene 55 años, por lo que la sentencia de 40 años equivale a una cadena perpetua para Hernández. Mire, peticiones de clemencia en Estados Unidos son muy raras que lleguen a suceder. En el caso que se está solicitando 40 años como mínimo de parte de la defensa y de parte de la fiscalía, pues pidieron sí ya una sentencia condenatoria que sea de una cadena perpetua. Recordemos que al expresidente Hernández lo encuentran culpable de los tres delitos que lo acusaron, que es el de narcotráfico, conspiración para importar cocaína y además el de uso de armas de grueso calibre para importar cocaína. Este último delito tiene una sentencia única y esa sentencia única es una cadena perpetua. Entonces estamos hablando que al expresidente Hernández le van a dar como mínimo una cadena perpetua, más el mínimo de 10 y 30 años respectivamente por los otros dos delitos, y estamos hablando de una cadena perpetua más 40 años de cárcel. Como máximo son dos cadenas perpetuas y 30 años de cárcel. Pruebas del juicio contra Hernández fueron débiles. En resumen, el gobierno acusó a Hernández de gobernar Honduras como un alcoestado, aceptando sobornos de algunos de los mayores narcotraficantes de Honduras a cambio de protección e información. Y prácticamente no hubo evidencia independiente de que él recibiera dinero de traficantes hondureños, ni evidencia de que alguna vez haya brindado protección a ninguno de ellos, ni videos, ni audios, ni registros financieros, ni detalles de qué información policial se haya proporcionado, ni fechas específicas de reuniones, sobornos o asistencias, ni mensajes de texto o registros telefónicos con el señor Hernández, sin evidencia de riqueza inusual y sin detalles específicos. El 26 de junio a las 11 de la mañana sabremos cuál es la sentencia que pesa oficialmente sobre el expresidente Juan Orlando Hernández. Esa es la fecha que el juez Kevin Castell dio a ambas partes para dar su pronunciamiento acerca de este histórico caso. ...cómo se ha ido desarrollando el proceso post-veredicto de culpabilidad. El viernes pasado, la defensa envió una carta al juez Kevin Castell solicitándole 40 años de prisión para el exmandatario, al liderando que uno de los tres delitos contempla cadena perpetua. Pero para entender esa lógica, vamos a analizar un poco el contenido de esa carta. Según la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández, él debe ser condenado a una pena mínima pasándose en la edad de su defendido. Actualmente, el expresidente tiene 55 años. La investigación y el juicio en contra de Hernández está lleno de errores, de injusticias que han convertido en un linchamiento del sistema judicial estadounidense. Los fiscales y agentes no hicieron la debida diligencia en la investigación para conocer toda la verdad. Familiares y amigos piden al juez Castell, misericordia para Job. Las personas cercanas a Hernández aseguraron que todas las cosas que se dijeron en el juicio del expresidente eran calumnias. Afirmó que Honduras, entre 2008 y 2012, se convirtió en el principal puente para el paso de la droga, que se producía en el sur de América y se consume en el norte del continente. Sé que todo eso va a ser objeto de prueba en el juicio y sé muy bien que se podrá comprobar que únicamente es la palabra de delincuentes que tienen un propósito, dos propósitos, vengarse y al mismo tiempo lograr una reducción de sus condenas. Ana Garcías de Hernández, quien lleva más de 30 años de matrimonio con el exmandatario, aseguró que ya el gobierno estadounidense ha tomado represalias contra ellos. Esto produjo en Honduras una ola de violencia sin precedentes y nuestro país se convirtió en la capital de los homicidios del mundo con una tasa de casi 90 muertes por cada 100.000 habitantes. El exmandatario señaló que las autoridades hondureñas y la DEA que estaban operando durante esos años no hicieron lo que tenían que hacer para enfrentar el problema de violencia existente provocado por carteles de narcotraficantes, los cuales operaban en el país. Y luego de conocer la determinación que toma el juez, todavía tiene la defensa del expresidente Hernández más posibilidades de seguir presentando recursos. Sí, desde luego. Como en casi todos los sistemas judiciales del mundo, pues existe después de una sentencia el poder solicitar cualquier tipo de vía de acción que ellos consideren que pueda llegar a revertir los efectos de esa sentencia, anular la sentencia o el juicio y con la anulación del juicio anular la sentencia. En mi criterio personal y profesional, sí existen razones suficientes como para que la defensa pueda en su momento llegar a presentar algún tipo de apelación y que debería o correspondería que tengan que anular el proceso y por lo tanto la sentencia del expresidente Hernández. Sin embargo, pues no es Franklin Gómez el que lo va a determinar, sino que va a ser el Tribunal de Alzada de Estados Unidos en específico de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En la presentación de la sentencia de los abogados, se incluyó una carta de 30 páginas del expresidente Juan Orlando Hernández en la que asevera que fue acusado injusta e indebidamente, además de que es objeto de un linchamiento de la justicia de Estados Unidos. Soy inocente, no culpable, por lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta es la oportunidad de explicar a Honduras y a Estados Unidos y al mundo entero el atropello del que he sido objeto, aseveró Hernández. Al igual que mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras, por esta conspiración en mi contra. El exmandatario insistió en que es víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos quiere mandar un mensaje a todo el pueblo de Latinoamérica, creo yo, ya que se celebra el Día Mundial del Combate al Narcotráfico. Y mire qué ironía, que ese día lo que están haciendo es precisamente destruyendo la confianza en toda Latinoamérica. Como familia hemos hablado de esto, de lo duro que va a ser esta situación, pero no nos desanimamos. Y le quiero decir al pueblo hondureño que lo vemos más bien como una oportunidad para salir de donde está el juez Castel y poder presentar nuevos recursos, en este caso una apelación ante la Corte del Distrito Segundo, donde esperamos que sí se hará una verdadera justicia y que Juan Orlando tendrá un juicio constitucionalmente justo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.